Confirma Arturo Núñez su participación en el debate convocado por el movimiento Yo Soy 132. Jalapa, Tabasco, 20 de junio. El candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, confirmó su participación en el debate convocado por el movimiento Yo Soy 132 Tabasco y que se llevará a cabo este jueves en un café de Villahermosa a partir de las 20 horas. La invitación a participar en lo que será la tercera confrontación de ideas entre los candidatos a la gubernatura fue acordada por la Asamblea Plenaria del Movimiento Estudiantil. En el debate, que tendrá una duración de hora y media y se realizará en el Café Mukulja, se abordarán los siguientes temas educación, empleo, medio ambiente, derechos de los niños y adolescentes, derechos indígenas, salud comunitaria, presupuesto estatal y producto interno bruto, relación Estado-Federación-Pemex, manejo de recursos hidráulicos, seguridad, justicia, marginación, entre otros. Entrevistado al respecto, Arturo Núñez dijo que ayer mismo confirmó su participación en este ejercicio democrático y en principio asumó que los otros dos candidatos asistirán a esta confrontación de proyectos y propuestas de gobierno. Por otro lado, se refirió al llamado que les hizo la Coparmex a los tres abanderados de firmar un acuerdo para que respeten el resultado electoral de las elecciones del primero de julio próximo. Dijo que él estará atento a lo que determine su partido, el de la revolución democrática. Sin embargo, el candidato de la coalición integrada por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano, consideró que el organismo empresarial no solo debe hacer ese exhorto a los partidos políticos y candidatos, sino también al gobierno estatal, para que deje de estar realizando todos los operativos que está haciendo para favorecer al aspirante del PRI. Cuando se le preguntó que ese mismo llamado está haciendo el candidato PRIista, Jesús Ali de la Torre, Arturo Núñez respondió yo no bailo al son que me toquen, yo tengo mi propio son. Ahora resulta que el abanderado de la ilegalidad quiere respetar la legalidad, por Dios, ¿a quién quieren engañar? No descartó que el PRI pretenda reventar la elección del primero de julio cuando vea perdida la gubernatura, entonces van a querer actuar al modo de Jalisco cuando pierde arrebata. Por último, criticó al ayuntamiento de centro por negarse a otorgar el permiso para que este sábado 23 se lleve a cabo en la Plaza de la Revolución el cierre de campaña de Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Movimiento Progresista, en Tabasco. El evento se realizará ahí porque es una plaza pública, no es un recinto cerrado, dijo Arturo Núñez y señaló que no es la primera vez que le ponen trabas o bloquean las actividades proselitistas de la coalición, sino que el actual alcalde de centro, Cuauhtémoc Muñoz Caldera, recurre a pretextos legaloides para tratar de quedar bien con Jesús Ali, lo que deja claro que está al servicio del candidato del PRI. ¡Gracias!